...pasos de otro amor ...sepas que aún exista y que vivo mi vida o algo mejor que amos y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie estoy lejos de aquí y te mostrarás muy triste y te mostrarás muy triste y te mostrarás muy triste y te mostrarás muy triste